Música Parándome a pensar en este mundo vano En la vida que te acecha hacia el pecado Tu carne pide a gritos las cosas de este mundo Los vicios, las huelgas y las drogas Que te hacen deteriorar tu vida Y malgastar tus años Por cuatro vicios tontos Tú te vas a perder un regalo Engánchate a Cristo Y nunca te sueltes Sigue su camino y cruza el puente Cruza el puente Cruza el puente de tu salvación Tu salvación No se compra ni se vende Tu salvación La ha comprado el rey de reyes Allí es un pasaje a los cielos Donde allí no hay dolor No se compra ni se vende Tu salvación La ha comprado el rey de reyes Tu salvación Es un pasaje a los cielos Donde allí no habrá llanto Donde allí no hay dolor Que no se espera el nazareno No te pierdas el regalo de tu salvación Aprovecha esta oportunidad No seas desafortunado Que en los caminos de Jesús Saldrá beneficio Te enganchaste a Cristo Y nunca te sueltes Sigue su camino y cruza el puente Cruza el puente Cruza el puente de tu salvación Tu salvación No se compra ni se vende Tu salvación La ha comprado el rey de reyes Tu salvación Y es un pasaje a los cielos Donde allí no hay dolor No, no No se compra ni se vende Tu salvación La ha comprado el rey de reyes Tu salvación Es un pasaje a los cielos Donde allí no habrá llanto Donde allí no hay dolor No esperan el nazareno Tu salvación No se compra ni se vende Tu salvación Que te la da La ha comprado el rey de reyes Tu salvación Tu salvación Tu salvación